Música Empezamos primero por preparar el semillero del tomate Para eso preparamos un sustrato de buena calidad Lo más importante del sustrato es que drene rápidamente y que sea esponjoso Una de las mejores formas de saber si tu sustrato es de buena calidad es la prueba del puño Tu tomas un poquito de sustrato, aquí vamos un poco de nuestro gel planta feliz Y lo apretamos, el debe liberar un poco de agua sin sentirse empapado Y cuando lo presionamos se debe soltar suavemente Esto indica que es un sustrato bueno para ser semillero Previo a esto el sustrato se esterilizó con agua caliente Para eliminar cualquier tipo de hongos o patógenos que puedan atacar la semilla Tenemos un vaso de polifón que ya se ha usado varias veces La mejor forma de preparar un vaso de polifón para semillero Es abrir una hendidura a una altura del envase Para permitir que el exceso de agua se drene Sin embargo evitar hacer huecos en la parte de abajo Donde al hacer el hueco se drena demasiada agua Y tiene que estar ir regando con demasiada frecuencia la planta Para mantenerla de algún crecimiento constante Lo primero que se hace es llenar la mitad del vaso con sustrato Y una vez que está lleno el sustrato ponemos semillas ¿Cuántas semillas ponemos? Mi recomendación es no más de 3 o 4 semillas Estas son semillas de tomate 3x3 Y una vez procedemos a cubrirlas Cuando se cubre el envase es importante llenar el envase lo más posible De sustrato Para evitar que se forme microclimas en los espacios Entre el sustrato y el fondo del envase Nunca presionar el sustrato o compactarlo Porque eso de hecho desinhibe el crecimiento adecuado de la planta Y una vez tienen así su envase Entonces lo ponen en un lugar donde lo puedan cuidar Hasta que la primera planta empiece a aparecer Aquí ven 3 plantas de diferentes tamaños En fase de crecimiento Aquí está la que ya preparamos Y este es un tomate que ya tiene unos 15 días más de edad Ya cuando la planta está en esta fase Ya ven los primeros párrafos más falsas Que se dicen más falsas porque no se parecen en nada A la hoja verdadera del tomate Que ya tiene una forma diferente En esta fase es cuando realmente uno puede empezar lo que es la fertilización Esa es una pregunta muy frecuente de los talleres que realizamos Es en qué momento se empieza a fertilizar una planta en crecimiento Y eso se hace más que todo cuando la planta ya está presionando el segundo par de hojas verdaderas Y está más grandecita Entonces pago esa planta feliz que viene ya en una presentación de atomizador Que puedes encontrar en las tiendas Novi, en el Tigre Verde, Organicastor El Rincón del Chef Y simplemente la aplicas a la planta Esto se realiza una vez a la semana Preferiblemente después de la irrigación Después que la riegas Porque si primero haces esto Y luego la riegas Al salir el agua estaría lavando el fertilizante de la planta Ahora, para darles un ejemplo sencillo Porque es otra pregunta que recibo muy frecuentemente Es en qué momento uno hace el trasplante de la planta Nuestra recomendación es esperar que la planta tenga el doble O esté ligeramente más grande que el envase que la contiene Ese es el mejor momento para hacer el trasplante El mejor indicador que la planta está lista Y también hay un detalle importante Esta planta no es de tomate Esta es una planta de ají Pero la estamos usando como un ejemplo El mismo principio implica a casi cualquier variedad de plantas de hortalizas Sea tomate, berenjena, orégano, ají Funciona de la misma manera Siempre espera que la planta tenga más grande que el envase que la contiene Y ya está lista para el trasplante Otro beneficio de los envases de polifón Es que si el sol les cae directamente No calienta el sustrato dentro de la planta Y eso me ayuda a mí a elegir mejor el lugar donde voy a poner la planta Para que reciba sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!